Perdido, sin rumbo Me encuentro, arrepentido estoy Por no saber valorarte Que tonto te perdí Herida, te fuiste Por una aventura se no tengo perdón Dañé tu corazón Es mi castigo y lo confrontaré Lo tengo claro, no te olvidaré ¿Por qué no sé vivir sin ti, amor? Amor Y no podré ya estar en paz jamás Si he perdido lo que quiero más Contigo se fue mi vida entera Y no podré ya estar en paz jamás Si he perdido lo que quiero más Contigo se fue mi vida entera No podré ya estar en paz jamás Es mi castigo y lo confrontaré Lo tengo claro, no te olvidaré ¿Por qué no sé vivir sin ti, amor? Y no podré ya estar en paz jamás Y no podré ya estar en paz jamás Si he perdido lo que quiero más Si he perdido lo que quiero más Contigo se fue mi vida entera No podré ya estar en paz jamás No podré ya estar en paz jamás